¿Qué está pasando en materia de precios en Cuba? ¿El gobierno emprende una cacería de brujas contra el sector privado? ¿Se dolarizará el país? ¿Las MIPIMES dejarán de importar pollo? Si quieres conocer las respuestas a estas preguntas, no te pierdas este foco de atención. La Gaceta Oficial Ordinaria número 57 publicó la resolución número 209 del 25 de junio de 2024 del Ministerio de Finanzas y Precios, que establece que las entidades estatales en el proceso de contratación económica con las formas de gestión no estatal para la adquisición de bienes y servicios conciertan precios y tarifas cuya tasa de utilidad máxima no excede del 30% sobre el total de los costos y gastos. Esta medida responde a que en los últimos tiempos ha existido un marcado crecimiento en los pagos que se realizan en el sector estatal hacia las formas de gestión privada y no siempre han sido respetadas las regulaciones que en materia contractual están establecidas en nuestro país. Un descontrol que abría la puerta a todo tipo de corruptelas. La medida, junto a la extensión de los beneficios arancelarios a las importaciones de personas naturales, busca mitigar la inflación. Estamos hablando de un margen de ganancias significativo, razonable y beneficioso en los precios y tarifas para aquellas formas de gestión no estatal que prestan un servicio, venden productos o incluso suministran insumos a las empresas estatales y unidades presupuestadas. Pero si todo esto está bien, ¿cuál es el problema entonces? Pues la implementación de la resolución 225, la cual establece una regulación temporal de los precios minoristas máximos para productos de alta demanda como pollo troceado, aceites comestibles, exceptu andes de oliva, leche en polvo, pastas alimenticias, salchichas y detergente en polvo. Este tope de precios generó inconformidades en una parte del sector privado y asusó el miedo a que los productos se perdieran de los estantes. El problema radica en que a pesar de que dichos precios se establecieron, dando un margen de ganancia a quienes lo venden, la rentabilidad pasa porque los mayoristas, o sea, quienes importan, mantengan o bajen el precio. La respuesta de una parte del sector privado a esta medida ha sido la de ocultar sus productos e intentar comercializarlos en el mercado negro y la contramedida por parte de las autoridades ha sido aumentar el control para que se respete la ley. En la provincia de Matanzas, las autoridades realizaron un ejercicio conjunto con la Dirección Provincial de Finanzas y Precios para controlar la implementación de la Resolución 225. En un solo fin de semana, se ejecutaron 1.154 acciones, con 274 imposiciones de multas por la violación de normas que rigen la política de precios y tarifas, 77 llamados de atención, 25 ventas forzosas en los valores establecidos, se cerraron 10 establecimientos por no exhibir productos como el pollo, la leche y se retiró un negocio. Pero pese a que este tipo de ejercicios de control se realizarán dos veces al mes de manera aleatoria, con presencia de todos los organismos involucrados, nuestros usuarios, para que veas que sí los leemos, plantean que una vez pasado el operativo, todo vuelve a la normalidad, digo, a la ilegalidad. Algo parecido sucede con los precios pactados en los productos agrícolas, el transporte y la bancarización. Mientras está el inspector, todo el mundo cumple, pero cuando se va, mmm... Y como nos cuesta denunciar a quien está violando nuestros derechos, es que imagínate tú, la luchita, su familia, también tienen que comer. El control popular es importante en el cumplimiento de los derechos al consumidor. Al final, lo que queremos es que el comerciante honesto crezca y el deshonesto cambie o se quede en el camino. Las fichas de costos tienen que estar bien conformadas, los precios tienen que ser accesibles y transparentes. Nosotros, los clientes, decidimos en qué formato pagar y la ley hay que cumplirla. Es una locura que el 80% del gasto mensual de los cubanos sea solo en alimentos y transporte. Tenemos que ponerle un pare ya a esta situación, bajar los números, sea como sea, porque no hay proyecto de vida que se sostenga si se vive solo para comer. Si te gustó el video, dale like, compártelo con tus amigos y coméntanos qué otros temas te gustaría que abordáramos. Yo soy Laura González Solés y esto es Foco de Atención. Foco de Atención.